Música Tercer y último bloque del programa de la Patagonia Sur Sur viendo las inversiones de genética que tienen que hacer las cabañas en la Patagonia Argentina viajar al exterior y traer para que en la próxima temporada otras cabañas, otros productores puedan tener la mejor genética en sus majadas ahora vamos a ir recorriendo lo que es el sector de la cabaña Arroyo Verde con Manuel Camus y él nos va a ir contando todos los procesos que ellos tienen aquí en esta cabaña Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad Vimaleu SRL, alimentos balanceados, fabricados en la Patagonia Excelencia y liderazgo en la raza merino Estancia y cabaña a los manantiales La más ganadora en lo que va del siglo XXI Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia Argentina Acá están cuatro padres australianos que están en servicio ya hace rato Son dos isbungari, un manunda y un langdene Y ahora vamos a ver más allá Este padre ha estado un barlú, un old ash rose Y después podemos ir a la cabaña ¿Esto es tan cortito que son? Para guardar los carneros en invierno ¿Viste que le pega el sol? Sí Está lindo O en la aparición para tener alguna mesicera Estuvimos visitando la isla del sur de Nueva Zelandia Que tenemos contactos antiguos De cuando con el señor Barbieri importamos los primeros carneros neozelandeses A estados De la cabaña Mautere Y bueno, seguimos manteniendo la relación Y ahora esa gente está establecida al norte de la isla del sur En un campo que se llama Blayridge Y el señor Small nos organizó una gira para visitar dos o tres establecimientos Y tuvimos la suerte de poder comprar cuatro carneros Dos carneros mochos de la cabaña Meriburn Y de la familia Murray Y dos carneros astados de Blayridge De la familia Small Así que bueno, tenemos más lindos carneros En la zona de la isla del sur de Nueva Zelandia Es famosa por sus lanas finas Su buen tilaje, buenas apariciones Y según los industriales Muy buena resistencia a la atracción de las lanas finas Que al final es para eso en lo que trabajamos Buen ambiente, buen ambiente La señora del dueño preparaba la comida para todos El dueño estaba clasificando Y el hijo estaba trabajando ahí en el corral Y en general buen ambiente De trabajo Allá capaz que también es más fácil Porque las distancias son más cortas Entonces no es como acá donde la gente Se va de sus casas mucho tiempo Para hacer las esquilas Y bueno, es otra cosa Ya la gente a la tardecita vuelve a su casa Está con su familia Y los esquiladores, los prenseros Los contratistas Entonces Por más que se alejan No se alejan tanto como acá Y bueno, después de hacer campos un poco más chicos Son más fáciles de manejar Acá tenemos Dos padres australianos Y uno Y uno acá de la estancia Estos dos padres australianos Son de la cabaña Old Ash Rose Y de la cabaña de Barlú Que justo es el hombre que fue jurado en Comodoro Ese es el Ashby De Old Ash Rose Este es de la estancia Y aquí el es de Barlú El señor Del campo este de Barlú Se llama House El que estuvo jurado en Comodoro También tiene un campo reprolijo Muy lindo Hace años Gracias al señor que nos acompaña en Australia El señor Glenn Keami Que es una persona muy importante allá en el merino de Australia Nos organizó una visita a Barlú Y bueno, fue el hombre que juró en Comodoro Y juró muy bien Estuvo linda la rural Yo creo que para mí fue uno de los mejores que he visto jurar Lo vi muy balanceado, muy inteligente Muy paciente Él hacía su trabajo re tranquilo Y no sé qué opinarán los demás A mí me gustó mucho cómo trabajó Porque uno que es aficionado a la jura Porque uno es criador pero no es jurado Aprende mucho de ver los movimientos Y las cosas que hace el jurado Se aprende mucho Ahí están las... Esas ovejas son ovejas de majada de arroyo verde Con corderitos de trasplante embrionario Tenemos 13 ovejas y 15 corderos Ahí El corderaje ese es puro australiano Ahí está Carlos, que es el cabañero Martín, que es de acá de Sengar El papá también trabaja acá Y él está a cargo del trabajo cotidiano Igual siempre a alguno le ayuda para reemplazarlo Cuando no hay mucho laburo Pero es que está todos los días Y ahí tenemos en el contáiner la comida para los animales Sobre todo para el invierno Para no andar acarreando Tenemos así... Tratamos de tener más o menos desparramado Para que no haya que andar acarreando con mal tiempo Este es hijo de un carnero que importamos de Australia Que lamentablemente se murió el año pasado de cálculo Con problema de cálculo De la cabaña Darion Un año más chico Hijo de charinga, exacto de laparoscopía Acá tenés, una laparoscopía Un servicio vaginal Hermosa lana El carnero, el padre de este carnero Lo compramos en una... En esos días de campo que hacen los australianos Para vender haciendas En un pueblo que se llama Williams Los ganaderos de la zona llevaban al gimnasio del colegio La hacienda Entonces la gente iba y... Hermosa lana, ¿no? La gente iba y... Miraba los carneros Allá se usa... Es muy social también la gente Porque en realidad no es solo los compradores Sino la familia, los vecinos Los amigos se van y se miran los carneros unos con otros Entonces... Lindo ambiente Hemos llegado al final de este programa Especial donde pudimos ver Cómo trabaja la estancia Zahara En el norte de la provincia de Tierra del Fuego Después viendo la actualidad De la estancia Laguna del Toro Y por último También charlando con Manuel Camus De lo que es la estancia Ycabaña Arroyo Verde La próxima semana estaremos en la estancia Ycabaña Floradora De Alejandro Bain De Charly Bain Que nos van a contar todo el trabajo que ellos hacen Para llevar adelante esta cabaña En el norte de la provincia de Santa Cruz Así que la próxima semana Estaremos en estancia Ycabaña Floradora Como siempre les digo Hasta la semana que viene JUC Sistema de pesaje Para la ganadería La industria Y el petróleo JUC Tu producción Vale lo que pesa Patagonia Arroba Balanzas JUC Punto Com Punto Ar